La Mujer y Poblaciones Vulnerables está desarrollando una actividad que se llama Yo Ministra, en donde yo asumo el cargo de Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Tienen 15, 12 y 13 años, adolescentes que por el Día Internacional de la Mujer asumieron por un día el cargo de Ministra y Viceministras de esta importante cartera que busca no solo empoderar a la mujer, sino también a sus niñas y adolescentes. A mí es un gusto y honor, en primer lugar, asumir el rol de Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Emocionada desde el primer instante en el que se me dijo que iba a ser viceministra, es una responsabilidad muy importante. Yo soy Fernanda Saray Torres Ante Esteban, soy representante del CONACAYAU y CONA Nacional también. O sea, voy a tener el honor de entregarte... El honor va a ser mío, sí. La agenda de estas tres adolescentes se inició conociendo a la Ministra Nancy Tolentino. Fue muy bueno e interesante porque antes nunca lo había escuchado, no lo había visto tan de cerca, pero creo que hoy también es una buena oportunidad para eso. Sí. Luego empezaron su jornada con reuniones previas y visitas a la oficina de la Línea 100, un espacio donde se recepcionan las denuncias de violencia contra la mujer. Recorrieron el centro de acogida CAR San Miguel de Lina BIF, donde compartieron sus experiencias con otras niñas y adolescentes. He aprendido mucho sobre adolescentes, hemos dialogado también muchísimo y nos hemos sentido muy identificadas con mis compañeras porque es parte de lo que trabajamos nosotros como CONA y ha sido una muy grata experiencia que vamos a compartir con nuestros demás compañeros. Conocieron también al Centro de Desarrollo Integral de la Familia, un espacio gratuito donde menores de dos años, niños, adolescentes, así como adultos mayores, pueden desarrollar sus habilidades, tanto a nivel personal como social. Porque no ha sido fácil superar los obstáculos que he tenido en el camino de forma externa. No ha sido fácil estar en constante aprendizaje, tomar bastante disciplina y creo que definitivamente estar como ministra hoy en el evento de Yo Ministra es sin duda algo muy gratificante. Tanto Xiomara como Leonela y Fernanda pertenecen al Consejo Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes, CONA, desde donde vienen fortaleciendo su liderazgo para fomentar entre sus compañeras las ganas de convertirse en agentes de cambio, desde aquellos espacios y cargos públicos que a veces se piensa son inaccesibles para la mujer. Cumplan sus sueños, luchen por ellos y que nunca, nunca, nunca se rindan porque en algún momento lo van a lograr y tienen que ser perseverantes y siempre tener sus metas en altos.